Y cuando te doy mucho griso Me da bebé de castigo Cuando yo no puedo más Vivir sin ti Y no puedo soportar Cuando te ve con él Dime si no me dices ¿Quién es él? ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad No me inventas a mí ¿Por qué no vas, mujer? Y le diré Que no amas Que no lo quieres, bebé Por eso me voy a dar el telón Te digo, nena, que no me dices Empece de castigo Si no quiero vivir un pacto contigo Y no dice que Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo al sem Vamos a hacerlo al sem Perdón, no lo pide No hay otro secreto Baby, no olvidemos Que nosotros somos los amigos, baby Dile que no te amo Porque ya no estás con él Vente conmigo Así sea Que quieres ver conmigo Porque está con él Y si no puedes más Por favor Dile que va Que lo ves otro día Que no te mande más mensajes Porque cuando duermo junto Siempre te suena tu celular Y no puedo aguantar más La reina de Porque dile que no te merece Dile que no te merece Baby, te digo que no soporto Que otro medio amigo más Que ya no puedes Porque no vas Y les dices Mujer Que no lo amas Porque no vas Mujer Y les dice Que no lo amas Que no lo amas Mujer 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 Mujer